Estamos con la maestra Martina Rodríguez García, cronista de Azcapotzalco, que hoy nos va a platicar algo más de lo que ella ha hecho. Además de la expresión escrita o oral, hay otras maneras de expresarse. Vamos a ver hoy qué nos muestra. Buenas tardes Martín. Buenas tardes maestra. Pues sí, mira, esta bolsa es de las que te he hablado algunas veces. No sé si sea reutilizar el nombre o como tú veas. Pues sí, reciclar, reusar. Y te voy a decir que fue una terapia para no estar nerviosa durante una enfermedad que tuvo mi hija, medio nerviosa. Y empecé a hacer este trabajo. Oye, pero estas bolsas, ¿de dónde son? Veo que tiene el nombre de una empresa de fotografía. Mira, es una historia un poquito. Estas bolsas tienen corro. Son bolsas de papel praulado. Sí, se ve como un poco plastificado, sí. Sí, plastificado. Ajá. Entonces, teniendo yo las pinturas aquí y queriendo distraerme un poco de la atención que le daba yo a mi hija, pues quería yo también no llegar a ponerme igual de enferma. Sí. Y empecé a utilizarlas como una terapia. Ajá. Con unas pinturas que tenía guardadas salieron a darme ánimo para que yo un dibujito pues lo plasmara en ellas. Ajá. Con pintura para cartón, para papel y también para tela y otras pinturas son pinturas de óleo combinadas con un porcelanizador especial para que pudiera dar un poco de brillo, aunque a mí me gusta el tono mate. Entonces, en este caso, ¿es la misma pintura que usó, por ejemplo, en este trompo con pasto? ¿Es la misma pintura de pasto que la que hay en el cielo o son diferentes pinturas? Me refiero, ¿todas son óleo? Algunas, la mayoría son óleo. Ajá. Sí, y ya se combina, le da un brillo muy especial. Además, si le llega a caer agua, las deja secar y no se maltrata la pintura. Ajá. Usted le pone estas asas a la bolsa. Vi que en la bolsa original no tienen esas. No, fui teniendo pues la idea de que se prestaba esto para llevar algún mandado de compras o alguna cosa que no fuera nada más para tenerlas colgadas. Ajá. Sino para darles utilidad también de que yo llevara algo en ellas, si iba a algún almacén o algún traerá. Y, por ejemplo, los temas, digamos, por ejemplo, en este caso está como jarra o el pueblito que nos mostró hace un momento. Pues, el jarro sí, le dije a mi hija, tengo ganas de que me hagas un jarrito aquí, lo dibujes. Pues, sí, mamá, ya agarró y me dibujó el jarrito. Y ya que lo vio que lo estaba pintando yo, le dije, ay, ¿por qué no me dijiste? ¿Te lo hizo muy grande? No, está bien, hija. Va solo el jarrito ya con la intención de que le quepa más líquido. Claro. Como si fuera normal. Pues, está lo más grande posible. De barro, ¿no? Una olla de barro. Muy bien. Para el agua fresca. Y, pues, la fruta que no faltó. Siempre la fruta. Veo que, como debe ser, pues el artista plasmó su firma. Sí. Pues, en este cuadro, prácticamente es un cuadro. Porque yo no fui directamente a estudiar pintura. Lo primero que hice fue recordar a mi padre que él hacía dibujos y pintaba unas flores bonitas para mi mamá. Y ya luego yo en el Jardín del Arte de aquí, de la Ciudad de México, llevaba a mis hijos a que estudiaran pintura o dibujo. Y ya después les llamaba la atención otro juego, el fútbol y otras cosas. Y, entonces, yo me quedé otros días más viendo cómo pintaban, pero no llevaba yo material allí. Ya después lo utilicé yo acá. Ah, es decir, de llevar a sus hijos a jugar al Jardín del Arte. Sí. Allá usted recordó. Sí. Que tiene también usted sus pinturas. Y dijo, bueno, ¿por qué no saco yo esa parte? No, allí vi cómo pintaban, pero yo estas las hice en 1994. Ah, ya. Y ya tienen sus años, pero míralas, ahí están. No, pues muy bonitas, maestra. Ahí están, este, todavía. Ahora, me comentaba que tiene usted todavía 22. Sí, son 22. Pero ha hecho más. Sí, claro, antes las regalaba. Y un día me decepcioné porque me dijo una amiga, no, yo te compraría una, pero... Pues ahora que te enseñes bien a pintar y ya cuando seas famosa te compro yo una. Oh, qué caray. Pero yo no era para ventas, sino era para distraerme y pensar en la armonía que debía de tener yo para poder darle armonía a mi hija. Claro, claro. Oiga, pues fueron muchas cosas a la vez, ¿no? Usted, como soporte y compañía emocional para su hija, usted también haciéndose cargo de su estabilidad y armonía y al mismo tiempo en su terapia hasta se dio el tiempo de hacer algo que compartió y obsequió. No, sí, porque los veía en los libros del Instituto Mora que hay de barrios, de pueblos, también de otras ciudades. Y me llamaba la atención, pues, que yo pudiera hacerlos aquí en mis bolsas, que tenía ya como un material, pues, muy grande para mí porque me ayudó mucho en mi terapia. Que me impuse yo solita mi terapia. Oiga, y también hace un momento me compartió usted, me dejó ver, la portada de un video que alguna vez hicieron en el Politécnico. Sí. Y ahí veo que en una especie como de conferencia o presentación hay bolsas colgadas atrás. Sí. De estas bolsas. Un maestro que nos invitaba a todos los cronistas de, pues, ahorita ya se dividió la Ciudad de México, oficiales de la Ciudad de México. Y de aquí de Azcapotzalco nos llevaba José Antonio Urdapilleta. Nos acompañábamos para ir a leer en el Instituto Politécnico. Allí me conocieron unos maestros y me dieron esa oportunidad de que vieron mi trabajo que sabía hacer en unas fotografías. Y me dijeron que llevara el material este para hacer una exposición. Invitar a las cronistas. Y yo invité a varias personas y las que aceptaron, pues, allí están en el video. Al maestro Francisco Martínez, María Antonia, otras señoras que me acompañaron, Amelia y varias personas más que también fueron a leer crónica. Pero ese día me dieron la oportunidad de que yo presentara poesía y los invité. Y como parte del evento estaban exhibidas estas bolsas. Sí, las exhibieron y hicieron el programa para mis invitados. Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestra Martina Rodríguez García. Gracias. Gracias.